Hola, buenos días. Este es un mensaje especial dirigido a trabajadores de base, sindicalizados y jubilados del Ayuntamiento de Colín. Hoy, lunes 12 de agosto, pagaremos el fondo de ahorro, que se compone del 50% de las retenciones a trabajadores y 50% de aportación patronal. Como desde el inicio de esta administración, todos los bonos se han pagado en una sola exhibición, gracias a la estricta disciplina que nos ha caracterizado en esta administración. Siempre lo he dicho, antes de ser presidenta, soy mamá y sé que con el regreso a clases se generan muchísimos gastos, por eso decidimos adelantar el pago de este bono. Muchísimas gracias a todas las y los trabajadores que son el alma del Ayuntamiento. Y como siempre lo he dicho también, cada acción de esta administración es en beneficio directo a las familias de Colima. Y hoy se benefician 1,015 personas, que no son solamente 1,015 personas, son 1,015 familias. Y por eso, seguiremos poniendo por nuestro municipio manos a la obra.